Bienvenidos. Hoy vamos a hacer otro seminario de EUDE Emprende y hoy traemos a Berta Mateo Romero, que nos va a hablar de la estrategia de marca personal en LinkedIn. Y hoy ha fundado la directora de PRM Formación y consultora de marketing en LinkedIn. Bueno, en esta sesión lo que buscamos es maximizar vuestra visibilidad y las oportunidades a través de esta red profesional, que es la más grande del mundo. Y bueno, ¿qué aprenderemos? Pues aprenderemos sobre estrategias, aprenderemos sobre técnica, aprenderemos consejos y sobre todo, cómo convertir tu perfil de LinkedIn en una herramienta para tu desarrollo. Bueno, nos dejo con Berta a dar unas gracias, por tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a este seminario. Y bueno, voy a dar una clase, voy a intentar que sea la más práctica posible y que podáis utilizar algunos de los consejos que os voy a dar, ¿no? Y sobre todo que tomemos un poco conciencia de la importancia de la marca personal y en quién os va a ayudar, ¿no? Si trabajamos con esta marca personal, especialmente en una red social como LinkedIn, porque es la única red profesional, ¿vale? Os va a ayudar a que os la trabaja, os va a ayudar a cambiar de trabajo, a progresar dentro de una organización y en esa actividad. Si alguno de vosotras hubiera pensado en vender o ya ha aprendido y tiene un negocio, os diré que vuestra marca personal y LinkedIn os ayudará a atraer clientes de forma recurrente. Yo empecé de cero, yo soy emprendedora, soy una persona que me he reinventado a nivel profesional, volví a estudiar y decidí dedicarme a esto. Y empecé con 250 seguidores en LinkedIn, no me solicitía nadie, perdonadme. Y empecé a trabajar mi marca personal, a poner en valor lo que yo sé hacer, lo que puedo aportar y lo que puedo ayudar a los demás con mis consultorías, con mis formaciones. Y empecé a ampliar nivel de contacto, esto que claro, con 250 contactos no se funcionaba. Y empecé a compartir contenidos toda la cantidad. Contenidos conmigo, aportando valor, buen aporte, conocimiento, ¿no? Y conseguimos invertir cliente en LinkedIn. Un cliente que ni siquiera estaba en los redes de contactos de tu vida. O sea, lo conseguimos gracias a otro contacto mío. Y en LinkedIn tenemos contactos de primero, de segundo y de tercer grado, ¿no? Los contactos de primer grado son los que invitamos a conectar y nos aceptan o nos invitan. Y son a los únicos que podemos enviar mensajes. Los contactos de segundo grado son los contactos de nuestros contactos de primer grado. Y los contactos de tercer grado, pues ya sabéis quiénes son los contactos de segundo y diez. ¿Qué ocurre? Que los de tercer grado, por ejemplo, LinkedIn no nos deja ver a todo el mundo. Y tampoco nos dice mitad a todos. Por lo tanto, como vamos ampliando el alcance de nuestra red, nos va permitiendo descubrir a más gente. Por eso es muy importante trabajar esta red. Bueno, y conseguí a mi primer cliente. Mi primer cliente me recomendó a otros dos. Ni siquiera tenía página web. Solo mi perfil de LinkedIn. Mi perfil de LinkedIn era mi página de venta. Y sigue teniendo los comentarios. Y bueno, pues ya le decidí, bueno, para qué no se funciona. Ya me animé y creé mi primera página web. Y ya he cambiado un montón de veces. Porque, bueno, vas ampliando el servicio. Y es tan importante. Bueno, esto os digo que, bueno, yo he podido empezar de cero. Y no porque de vitalicia, de dinero, o que podía ser consultora financiera. No sé, o me dedicara a cualquier otro tipo de procesión. Podemos conseguir resultados y atraer también clientes y negocios. ¿Vale? Bueno, pero voy a empezar ya con esta presentación que os he presentado. ¿Vale? Bueno, esta es la portada del libro. Y os lo he traído y que al final de la clase lo vamos a sortear. ¿Vale? Bien. Bueno, no me entretengo mucho más. Esa presentación yo creo que es la video, ¿verdad? Si es que se la vamos a pasar. Fenomenal. Bueno, el objetivo de este seminario es revelaros esas claves para potenciar nuestra marca personal. En LinkedIn les vamos a centrar toda esta restricción. Porque la marca personal se puede trabajar en todas las redes sociales. Y también teniendo un blog. ¿Vale? Vale, vamos a ver cómo podemos alcanzar nuestras metas laborales y a conseguir ese empleo de nuestros sueños o dar un tiro en nuestra carrera y lanzarnos a emprender. Vamos a ver la marca personal y luego nos vamos a centrar en el perfil de LinkedIn. Bien. La marca personal. Mirad, me gusta empezar con Tom Peters, que es el padre de la marca personal. Tom Peters es un estadounidense, un gurú del mundo de los negocios. Que ha trabajado hasta para la armada estadounidense. Ha escrito un montón de libros. Y fue el primero en utilizar estrategias de marketing para potenciar la marca personal. Él mismo dice que al igual que las Andes Marcas trabajan su marca para potenciarla, en esta era, nosotros mismos tenemos que trabajar nuestra propia marca personal con nombres y apellidos. Somos nuestro yo, ese él. Y veréis que cuando hablo de marca, me refiero a ese yo, ese él, con nuestro nombre y nuestros apellidos. Y para eso que necesitamos hacer marketing personal para nuestro cliente, como si fuéramos una alaura. Bien. 10 besos, que seguro que todos lo conocéis, uno de los hombres más ricos del mundo. Y el dueño de Amazon, bueno, dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Todos tenemos una marca personal. Nos gusta o nos gusta, la tenemos. Y si no, mira Google, meted vuestro nombre, vuestros apellidos y mirad qué dicen de vuestros. Cuando usamos las redes sociales, los números aparecen en los perfiles de nuestras redes sociales. Si aparecemos en prensa, va a aparecer en todos los buscadores. ¿No os imagináis la cantidad de información que yo saco de una persona metiéndome en los buscadores y metiéndome, sobre todo, en el perfil del ínterim? ¿Por qué? Porque es una red donde hay muchísima información. De otras cosas tenemos que esa parte de que es un optimizado, ¿no? Que aparece cosas que en el resto de las organizaciones se hablan un poquito, por lo cual hay muy poca información, ¿no? Bien, pero marca personal, al final, es ese conjunto de habilidades, de conocimientos y de experiencias que nosotros tenemos. Y tenemos que conseguir ponerlo en valor. Tenemos que poner en valor nuestro talento, porque si no nos vendemos nosotros mismos, os aseguro que nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Por qué es importante desarrollar la marca personal? Y os lo voy a explicar con una botella de agua. ¿Vale? Bueno, si yo tengo una botella de agua que acaba de salir de fábrica, que no tiene ni siquiera etiqueta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta una botella de agua recién salida de fábrica sin etiqueta? 30. 30. ¿30, por ejemplo? ¿Vale? Digamos que esa botella de agua sin marca puede ser un expediente, que todavía está haciendo la carrera, ¿vale? No ha salido al mercado laboral. Vale. Bien. Si ahora esa botella de agua ya tiene una marca y se vende en el supermercado, ¿vale? En este caso yo le quiero con veña. Bueno. ¿Ahora cuánto vale esta botella? ¿De 60? Yo pongo un punto más, ¿eh? No sé con lo que ha subido, pero bueno. Con la inflación que tenemos, pero sí, por ahí. Fenomenal. Ahora, ¿esta misma botella de agua la compramos en el aeropuerto? A ver. ¿Dólares? Sí, seguro. ¿Y esta misma botella de agua, cuando nos la sirve de un restaurante? Sí. Ah, sí, seguro. ¿Cuatro euros? Depende del restaurante, ¿verdad? ¿Qué se me ha visto? Vale, mira. Diece euros, una botella de agua. Bueno, si vosotros estáis trabajando dentro de una empresa y dentro de una organización, sois de esta botella. A ver si me funciona aquí el puntero. Aquí. Si sois de esta botella de agua porque estáis trabajando en una organización o dentro de una empresa, de tal vez tenéis que trabajar vuestra marca personal. Esto es lo que vale vuestra marca personal, dependiendo de la empresa en la que estéis trabajando. Claro, no es lo mismo trabajar en Coca-Cola que trabajar en una empresa, a lo mejor no es conocida, ¿no? Pero desde ahí tenéis que trabajar esa marca alineada con esa empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa os está dando visibilidad. ¿Vale? Y vuestra marca es tan importante en proporción a la empresa en la que trabajéis. Bien, ahora, si sois emprendedores como yo, por ejemplo, o un profesional independiente, un abogado, un médico, un arquitecto, o tenemos nuestra propia empresa, ¿vale? La marca personal la tenemos que trabajar desde aquí, como la del supermercado, ¿vale? Tenemos que trabajar nuestro nombre, nuestro yo, suelo. Y si la trabajamos, le estaremos poniendo un valor. Y tendrá muchísimo valor en el mercado, en el mercado laboral o en el mercado para conseguir atraer clientes a nuestro negocio. O sea, yo consigo el 80% de mis clientes a través del internet y vienen sueldos. No porque no haga nada, ¿no? Tengo una estrategia. Y me lo trabajo día a día. Pero además vienen prácticamente convincidas. Gracias a la estrategia de contenidos que tengo, consigo generar, bueno, la mayoría, credibilidad y confianza. La confianza es clave para que nos contraten o para que quieran contratar este servicio. Bien. Tu marca personal es lo que te diferencia de los demás profesionales. O debería ser así. Lo que te hace único es ser humano. Porque cada uno de nosotros somos únicos y tenemos unos talentos diferentes. Hay talentos que los tenemos naturales, que pensamos o no le damos importancia, porque es algo innato en nosotros. Hay otros talentos que los vamos desarrollando con técnica, con formación, y los vamos adquiriendo también con experiencia, y los vamos trabajando. En la marca personal os va a permitir destacar y diferenciar. Pero no se queda de un día para otro. Esto lleva su tiempo y por eso lo debemos improvisar. A veces nos acordamos de trabajar nuestro perfil de LinkedIn en nuestra marca personal cuando nos tomamos un trabajo. ¿Y qué ocurre? Que claro, llevamos un tiempo y si la vez está bajando ya y algún día queréis hacer un cambio, o que os llamen con muchísima gente que a través de LinkedIn, que a través de un perfil optimizado, optimizado quiere decir que hemos trabajado el SEO, que tenemos todas las palabras claves, le llaman la gente de recursos humanos para una entrevista. Si va a hacer nada, eso es lo ideal, claro. Pero bueno, si estamos buscando trabajo, no nos podemos quedar con los brazos fijados, ¿no? Y que nos llaman a nuestra puerta. Ocurre y le ocurre a mucha gente, pero hay que trabajar. Bien. ¿Para qué nos sirve esa marca personal? El brazo viene para ser recordada. Ser la opción preferida, ser la opción elegida, para convertirlos en alguien conocido. Es decir, podemos pasar de desconocido a conocido. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puedo pasar yo a mi conocido? A repetir a alguien. Bueno, por ejemplo, si vosotros dejáis un comentario en una publicación de una persona, imaginaos que fue el director general de una empresa donde gustaría trabajar. Dejáis un comentario en su publicación, ¿vale? La persona lo va a ver. Es muchísimo más fácil que si después me invitáis a conectar, es más fácil que os acepte por videojuegos. Y nos va a servir, como os decía antes, para generar credibilidad y confianza. La marca personal, antes, era exclusivamente para los famosos, para los que salían en televisión, en prensa. ¿Qué ocurre? Que en el momento que entraron las redes sociales, que son accesibles para todo el mundo, cualquier persona que quiera puede trabajar con marca personal. Y puede posicionarse con un referente sucesor. Bien. Linkedin. Ya se me ha quedado desactualizada la transferencia. Estamos en un billón de usuarios en todo el mundo. Se crean tres perfiles nuevos cada segundo. Están los usuarios de LinkedIn en 200 países distintos. Y bueno, antes que Miguel Ángel me comentaba lo de que en Sudamérica no hay usuarios. En España creo que estamos en 17 millones actualmente. Fijaros en Chile, 7 millones. En Brasil, 65 millones de usuarios. En Colombia, 12. En México, 20 millones. Y en Argentina, 11 millones de usuarios. ¿Eh? ¿Cuánto está actualizando? En España actualmente estamos ya en 17, ¿eh? ¿Por qué está desactualizada ya la...? Es que no me da tiempo antes de volver a cambiar. Teniendo en cuenta que la población activa de España está entre 20 millones y 20 millones de personas. Que serían los centenarios de la red. Que tienen que estar con un 80%, un 75% de la población activa que están registrados. Y sobre todo también tener en cuenta una cosa. La generosa LinkedIn tiene un nivel formativo con lo menos que el estudio. O sea, la generosa universitaria. Quiero decir con esto que quizás por un contadero no está en LinkedIn. O un carnetero. Empresas, por ejemplo, de ingeniería. Todo tipo de empresas de ingeniería. Sí que están en LinkedIn, ¿eh? Y los profesionales que trabajan en estas empresas, ¿no? Pero si no, LinkedIn tendría muchísimos más usuarios. ¿Vale? Según la propia definición de LinkedIn, LinkedIn la crearon para ayudarnos a conectar con otros profesionales. Para conseguir nuevas oportunidades profesionales o de negocio. Fijaros, el 60 y el 80% de los usuarios que están en LinkedIn están para conseguir nuevas oportunidades de negocio o profesionales. El 62% de los profesionales utilizan LinkedIn para aprender de otras personas. ¿Por qué? Porque los contenidos que se comparten en LinkedIn son muchísimo más ricos que otras redes sociales. Lo primero porque permiten compartir artículos y contenidos muchísimo más extensos. Por lo tanto, primera recomendación. Seguir a todas aquellas personas que consideréis que son referentes, que son buenos, que comparten buenos contenidos con los que podéis aprender. Pero no solo aprender. Estamos en la era digital y tecnológica, donde los cambios se están produciendo a velocidades. Muchos de vosotros trabajaréis a lo mejor en empleos o en trabajos que ahora mismo ni siquiera existen. Por lo tanto, hay muchas más oportunidades que antes. Si sabemos, buscarlas y verlas. Y formarnos. Y ya no me refiero a acumular más máster o estudios universitarios. No. Todas las cosas nuevas, las formaciones, las formaciones son muy específicas y más cortas. ¿Vale? Pero los primeros que lleguen van a dar dos veces. Porque estos y los demás no van a tener ni idea. Por lo cual, el crecimiento profesional va a ser exponencial. Así que yo os animo a que busquéis esas tendencias del mercado de vuestro sector. Manteneros informados. Y hay gente muy buena en LinkedIn que comparte esos contenidos. Yo lo hago constantemente. De todas las semanas, estoy a asegurar que aprendo algo nuevo. Sigo a toda la gente que ya considero que son referentes, que a mí me aportan. Y me estoy actualizando constantemente gracias a toda la gente. ¿Cómo es una estrategia de marketing en LinkedIn? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queréis conseguir? Para alguno de vosotros será, bueno, encontrar el empleo, cambiar de trabajo o conseguir clientes. Si tenéis alguna... ¿Hay emprendedores? ¿Aquí en el grupo? ¿Vieron el de la mano? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Qué poquito? Fenomenal. Bueno, tenemos que tener claro cuál es el objetivo que queremos perseguir. Un objetivo común para todos vosotros debería ser potenciar vuestra marca personal. Posicionaros como referencia. Bien, después, quiero que penséis de vuestro público objetivo, porque no se trata de acumular seguidores en LinkedIn. De nada me sirve que me digáis, tengo 10.000 seguidores, pero resulta que ninguno es de vuestro público objetivo. No estoy impactando a vuestra audiencia. Es decir, si buscamos trabajo, ¿a quién tenemos que tener nuestra red de contacto? Empresas, no personas. 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 Son los técnicos de selección, porque los directores de recursos humanos no son los que hacen la selección y se van a mirar los currículums, ¿vale? Ni los van a llevar para una entrevista. Son los técnicos de selección. Buscarlos con todas las categorías diferentes que hay en LinkedIn, ¿vale? En español, en inglés, ¿vale? Esos técnicos de selección son los que van a hacer la clima de currículums, de mirar perfiles en LinkedIn, ¿vale? Y necesitamos tenerlos para encontrar trabajo. Luego, cuando pasamos a LinkedIn, enseñaros un poquito para que podáis empezar trabajos que no publican en las ofertas de empleo, pero que publican los técnicos de selección en sus perfiles personales. Y es verdad que hay mucho trabajo que está en el mercado oculto, con lo cual estos técnicos no vengan muy bien, porque no siempre publican todo, y les voy a decir por qué. A las empresas de LinkedIn les cobran por esa supertancia de clientes, les cobran bastante. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor en un mes abren 20 posiciones distintas. Pues a lo mejor no publican o no anuncian las veces. Anuncian a lo mejor 15 y el resto publican un post o aprovechan los pocos, bueno, solo les dejaron un anuncio gratis. Por lo tanto, en sus publicaciones, ellos mismos están dando disminuidad a esas ofertas de empleo. Luego hay grupos, buscar en LinkedIn los grupos de ofertas de trabajo, porque también ahí encontraréis un montón de ofertas de trabajo. Incluso podéis segmentar después por países o dependiendo de donde queráis. ¿Vale? Bien, después tenemos que trabajar la propuesta de valor en LinkedIn. ¿Quién sabe lo que es la propuesta de valor? ¿Hay lenguas de marketing aquí? ¿Qué adicionales que lo asume a los procesos que se presentan en LinkedIn? Muy bien. Yo lo resumiría en qué haces, cómo lo haces y cuál es tu valor diferencial. La propuesta de valor se trabaja para cualquier marca. Todas las marcas lo trabajan. ¿Vale? Marcas mercados comerciales. Pero a nivel de marca personal debemos trabajar en esta propuesta de valor y tener claro qué ofrecemos. Pero bueno, luego vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión. ¿Qué más? Bueno, en LinkedIn hay perfiles personales y hay páginas de empresa. ¿Vale? Las páginas de empresa. A través de las páginas de empresa también puede ser útil encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque si entráis en una página de empresa, o sea, que si sabéis, o tenéis identificadas esas empresas donde gustaría trabajar. Lo primero, porque publican ahí, aparecen todas las respuestas de cliente de esa empresa. ¿Vale? Algunas de ellas, si lo tienen activado y tienen LinkedIn, LinkedIn, se les puede mandar incluso el currículum. Para que vean que estamos interesados en trabajar con ellos. Y además, a través de las páginas de empresa ya se pueden enviar mensajes. Con lo cual, también es una buena vía enviarles un mensajito. Oye, porque nos encantaría trabajar en esta empresa, agarrando a la empresa. Y todo motivo por el que nos gustaría trabajar en esa compañía. ¿Vale? Algo original. ¿Vale? Bien. Después, el ejercicio de comunicación. Bien. ¿Tengo que saber contenido? Pues, si queréis tener visibilidad. Si queréis posicionaros como referentes de vuestro sector. Y que los demás os vean como tal. Hay que compartirlo. Aunque sea una vez a la semana. Si son dos, muchísimo mejor. LinkedIn no es una vez que compartiendo pocos contenidos, te consiguen resultados. No es como en Instagram, que tenemos que, para conseguir resultados en Instagram, que los que vienen en Instagram. Y publicar todos los días en Twitter. Hay que publicar, vamos, 10 tweets al día para conseguir resultados. Y, por lo tanto, el link en Instagram, por lo tanto, bueno, y cuando nos comuniquemos, es decir, manejemos un mensajito, yo recomendaría que lo personalizamos. ¿Por qué? Porque a ninguno de vosotros nos gusta que se hacen como un hombre. Pues, pues, no hagamos nosotros lo mismo. Se consiguen mejores resultados cuando hablamos en un mensaje personalizado. Que cuando no hablamos, ¿no? Es como si yo vengo aquí por primera vez. Hay un evento que ha organizado Miguel Axel estupendo. Y llego aquí con tarjetas de visitas, reparto mis tarjetas de hipotitas y me uso el alazo de mí. ¿Qué creéis que voy a conseguir? Nada, ¿verdad? Vale. Los resultados en LinkedIn se consiguen, sobre todo, con los perfiles personales, más que con las páginas de la gente. ¿Vale? Esto lo digo para quien tenga un negocio o una empresa o quiera emprender. No tiene sentido que no la recomiende, por supuesto. Yo también tengo página de empresa y la recomiendo por imagen de marca, por posicionamiento de mostradores, por tener la información, por aglutinar a todos los empleados de una compañía en esta empresa, en LinkedIn, ¿vale? Pero realmente los resultados en un 80% se consiguen por los perfiles personales. ¿Por qué? Porque los negocios se cierran entre personas, no entre marcas, ni entre logos, ni entre... Bien. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué no habéis sido la opción de liquidar? ¿Sí? ¿Y por qué creéis que ha sido? ¿O por qué? ¿Esperdón que nos ha ido? ¿Esperdinarte? Bien, estoy tratando bien. Ayer estoy tratando y a veces nosotros no ponemos la redra que no mandamos al mojón un currículum porque pensamos que no cumplimos en los requisitos. En una oferta de trabajo de que continúe en los requisitos. ¿Por qué? Porque a los empleados de entrevista de trabajo les gusta y lo consigues. Y esto lo ha ocurrido a muchísima gente. Yo trabajo con la gente de recursos humanos. Yo hago formación en company y formo a los departamentos de recursos humanos, con el tema de masa empleadora. Y, además, luego aprovecho y, como los que forman, los técnicos de solución, pues siempre estoy un poco escribiendo y preguntándoles truquillos, ¿no?, para ver cómo buscan ellos, lo que hacen, ¿no?, para luego poderos ayudar más cuando empate una formación de carácter. Bueno, ¿por qué no eres la opción elegida? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser la opción elegida? ¿Con qué podemos hacer? Antes, una de vuestras compañeras habéis trabajado con tu canal. Necesitamos diferenciarnos. Para ser la opción elegida, necesitamos diferenciarnos. ¿Por qué? Vamos a ver. Si en igualdad de condiciones tenemos la misma formación, el mismo master, la misma experiencia, más o menos los mismos años, los mismos logros. ¿Cómo podemos conseguir diferenciarnos? ¿Cómo podemos conseguir diferenciarnos a nosotros? Luego veremos cómo podemos diferenciarnos. ¿Qué es mejor, ser bueno o parecerlo? ¿Para ser bueno o parecerlo? No. ¿Para ser bueno o parecerlo? No. ¿Para ser bueno o parecerlo? No. Lo deberían ganar nosotros. ¡Bambas! Necesitamos ser buenos y además parecerlo, porque el que no lo parece está perdiendo oportunidades sin saberlo. Y para parecerlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues un poco de marketing personal para nosotros. Vale. La estrategia. Antes ya os he hablado del objetivo, ¿no? Si queremos conseguir el link, espero que ya cada uno de vosotros lo tenga claro. Después, nuestro público objetivo, que también os he hablado de ellos, les necesitamos invitar a conectar en función de nuestros intereses, ¿eh? Y no pasa nada una vez que hemos encontrado el trabajo, a los que tenemos que seguir invitando a los técnicos de selección, ¿vale? Pero entonces tenemos que seguir ampliando el saldo de contacto con gente relacionada con nuestro sector, con proveedores, con colaboradores, con potenciales clientes. Bueno, sobre todo que ya es de vosotros que utiliza el desarrollo comercial o es que es una parte comercial. Y después, esa propuesta de valor que hemos comentado antes, que tenemos que trabajar y que deberíais poner en vuestro titular de LinkedIn. Bien. Seguimos con esa propuesta de valor. Una de las cosas claves. Y esto es igual, cuando doy una formación de social selling para equipos comerciales, les digo lo mismo. Mira, a vuestro cliente no le importamos nosotros ni la empresa. Los clientes son todos favoritas. Y lo único que quieren saber es el beneficio que le vamos a aportar y qué necesidades les vamos a solucionar con nuestros servicios. Pues lo mismo os ocurre a vosotros. Lo mismo os ocurre a vosotros, para los que se emplean. Sois como comerciales, pero sin clientes. Tenéis que verlo así, porque tenéis que venderos y poneros sin valor. El producto eres tú. Después, una vez esto, tenemos que transmitirlo de forma muy clara el beneficio que aportamos con profesionales y nuestro hacer cada vez del íntegro. Que tenemos que transmitir a Ceres como máximo para hablar sobre nosotros mismos. No hay que escribir los dos mil, ojo, pero es el apartado más extenso que más trabajo cuesta escribir ¿Por qué no requiere autoconocernos? Requiere que reflexionemos sobre nosotros mismos. ¿Y es que nosotros lo tenéis a todo el mundo? Lo sé, soy consciente. Pero tenéis que hacer el esfuerzo, porque si eso lo tenéis bien preparado, cuando vayáis en esta lista de trabajo, os va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, es muy parecido al... ¿Conocéis el de Víctor Piz, el discurso de ascensor? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Lo habéis trabajado? Pues mira, ese discurso lo podéis poner en vuestra cercana. Porque al final se basa en el qué haces, cómo lo haces, el beneficio que aportas como profesional. ¿Vale? Mirad, imaginaros que vais a un evento, ¿vale? Y está el CEO de la empresa que os encantaría trabajar. Y bien, por casualidades de la vida, porque os la habéis buscado, porque la suerte hay que buscarla, y la suerte os tiene que pillar trabajando, ¿eh? Bueno, conocéis el EAC CEO. Tenéis 30 segundos para llamar atención. Si esto no lo tenéis preparado, a nadie le sale en forma natural. Absolutamente a nadie. Hay que prepararlo. Porque esa persona, que no nos conoce de nada, se va a quedar con dos o tres piquitas nuestros. Nada más. Y tenemos que tener muy claro con esos tres piquitas que queremos que sepa sobre nosotros. Bien. ¿En qué te diferencias? Vale. ¿Cómo podemos diferenciarlos? ¿Alguna idea? ¿Las características emocionales? Ni idiomas, yo creo, ni otros. ¿Pero y yo es específico? Bueno, el idiomas, el idiomas es una información más que tienes. Para poner en valor, pero es diferencial. una especialización la diferencia sí, dime sí, pero lo que te va a diferenciar es algo un poco ¿vale? de toda la formación que tienes de toda la experiencia que tienes ¿sí? muy bien, muy bien fenomenal mira, la diferencia te lo notamos en la especialización pero no es suficiente porque claro si yo pongo la palabra abogado ahora, si yo ya empiezo a buscar abogado laboralista abogado mercantil abogado ya, con la especialización estamos diferenciando pero que esté suficiente para diferenciarse dos abogados penalistas que tienen los mismos logros la misma experiencia y los mismos años de trayectoria ¿qué podemos hacer ahí para diferenciarnos? uy, en los abogados muchas gracias una buena experiencia creo que creo que eso va a ser difícil diferenciarse por ahí no es solamente lo que dicen sino como lo dicen los niños no es difícil que pueden diferenciar porque estás trabajando en tu marca personal porque estás comunicando sí te puedes diferenciar de otros que no lo hacen sí pero no es suficiente para hacer la acción de la experiencia ¿tienen la misma trayectoria? ¿la misma experiencia? ah pues la experiencia a mi negocio ya me han sacado que se tiene la experiencia dice a la recomendación de los clientes hombre todos ya tienen un abogado senior que tienen clientes y han ganado ya muchos casos bueno sector fíjate sí que es verdad porque hay abogados yo sí hay abogados que se especializan en determinados sectores ¿vale? porque al final ya terminan controlando y les buscan porque están especializados en ese sector muy bien la actitud es fundamental pero es difícil ponerlo para que se diferencie todos van a ir a la noche porque todos los abogados que están ayudando a las personas ¿vale? no por ahí no no me parece una idea supenda me parece una idea supenda ¿y eso qué es todo? valores valores no me lo puedo creer esta pregunta hago muchas formaciones y no me la he puesto es muy raro que sepan encontrar esa diferencia así que estoy sorprendida ¿eh? Miguel Arcel ha investigado el link los valores los valores mirad si yo quiero contratar a un abogado penalista porque me he metido en un guía tremendo y puedo ir a la cárcel ¿no? yo quiero reducir mi miedo a contratar a esa persona ¿no? entonces no quiero equivocarme si a mí este abogado veo un abogado que dice con una frase yo nunca me lo he prometido ¿qué valores me está transmitiendo? perseverancia seguridad eso es exactamente lo que yo quiero saber para contratarme y no estoy diciendo en mi perfil de link que ir con eso a ser una persona perseverante trabajadora porque claro esto decirlo así no está fácil hay que mostrarlo ¿no? entonces es verdad que poniéndolo de esta forma que era muchísimo más gracioso implícitamente estamos transmitiendo los valores mirad los valores podemos os invito a que lo que les den sobre vuestros valores porque todos los tenemos los deportes que practicáis los deportes que practicáis los transmiten valores por ejemplo si veis una entrevista y decís yo juego al fútbol jugar al fútbol implica valores como trabajar en equipo si yo colaboro con una WC estoy haciendo valores como la generosidad preocuparme por los demás esa humanidad que nos decías que a mí me encanta yo trabajo mucho yo siempre digo bueno en todas mis estrategias el humanismo está siempre presente y las personas en el centro tanto cuando trabajo para una marca como para un directivo que le estoy propiciendo su marca personal y siempre le pregunto ¿cuáles son los valores? la vuelta que me estoy con la figura al final parece que tenemos que reflexionar sobre ella y ir sacándola un poquito esto también es algo como por ejemplo que preguntéis a la FED a vuestra familia a los que le hagan el deporte que os digan cosas sobre vosotros ¿vale? bueno estos valores los deportes cuando una persona juega la FED ¿qué transmite? paciencia estrategia pero en contra también una persona juega la FED se puede pensar que es un poco social entonces si necesito la FED es conveniente a la mujer que también practique un deporte en equipo si yo hablo de raja nadal ¿no? todo el mundo lo puede utilizar raja nadal ¿qué transmite su marca personal? saber ganar saber perder perseverancia liderazgo ¿qué más? esfuerzo por supuesto disciplina fijaros la cantidad de cosas bueno claro de los que razonaban el favor todo lo que bueno debemos inspirarnos en debemos inspirarnos en 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 personas o buscar bueno hasta el alto nivel un neopatista él y que no sobre todo si no somos deportistas pero intentar buscar personas en fijarnos y modelarnos ¿qué han hecho? entrar en su perfil y mirar qué han estudiado qué han hecho para ver cómo han llegado a ese punto donde a vosotros les gustaría llegar modelarnos se llama pero nos ayuda nos ayuda a ver el camino que han sido otros y aprender yo yo creo creo que en la final un factor de la diferencia es la esencia ¿no? y esa es la esencia que tenemos cada uno esa capacidad de compromiso con lo que queremos hacer y desarrollar para poder satisfacer las necesidades de las personas que al final quieren como adquirir nuestro servicio pero me ha estado que así ¿y cómo el logro de la ingresos se da la de la ingresos porque claro yo puedo pedir mucha gente que me aporte contenido de valor ¿cómo yo hago para que pueda aportar los servicios y todo eso pues mira primero tienes que tenerlo claro para estar con los estabilitos y saludar y luego ponerlas en valor y transmitirlas y comentarlas sé que no es fácil sé que no es una tarea es fácil vale pero si tienes un poco las faltas por su edición ¿no? pues vas a hacerla por partes ¿vale? si vas a agrazar y la acertar de empiezo diciendo pues tiene ¿vale? como ese distinto sensor que vos hablabas antes tiene ¿qué hace? ¿qué beneficio aporta con los conocimientos que tú tienes estar trabajando ¿no? estar trabajando bueno el trabajo que tú haces sobre el día habla de hablar de nuestras vacunaciones ¿vale? imaginaros que yo quiero cambiar o que me ascienda de mi pinta imaginaos que yo quiero ascender dentro de una organización ¿vale? ¿qué tengo que hacer? posicionarme ¿vale? posicionarme como una experta compartir conocimiento aportar valor en una vez pero demostrar que yo estoy al día sobre otros temas para el puesto de trabajo que me gustaría que me extendiera si empiezas a compartir contenido hablando sobre ese tema y lo tienes muy fácil porque podéis ir a prensa buscar artículos interesantes pues hacen un resumen todo el mundo puede definir aportar vuestras ideas no hace falta hacer contenidos ni ejemplos es mejor contenidos más exportas directas son mucho más efectivos este tipo de contenido demuestra que estás al día con lo que ocurre en la actualidad en las tendencias de tu sector y de tu mercado se ayudará a bueno se ayudará a tener ideas que podéis proponer en vuestro trabajo bien mirad a mi me gusta utilizar la metodología del círculo de lado de Simon Follet no sé si lo lo hacéis es un grupo del marketing que utiliza esta metodología para tanto para una marca comercial como para las marcas excepcionales y es la manera de entender qué exigir a los demás a que nos contraten o que contraten nuestros servicios o para un trabajo y se basa en eso que ya lo hemos hablado en el qué haces cómo lo haces dentro del cómo volvemos a hablar del beneficio que aportamos como profesional y de nuestro valor diferencial y en el por qué el por qué está en el centro alguien va a decir el por qué por ejemplo de una organización no es nada dinero es la verdadera razón por la que existe esa empresa pero a nivel personal el por qué es la verdadera razón por la que vosotros habéis estudiado en la carrera que habéis estudiado y lo que os dedicáis actualmente vale hay un por qué y ese por qué por qué está de centro alguien nos va a decir el centro del círculo muy bien es nuestro propósito pero además el por qué apelar las emociones también pero el por qué sobre todo mirar las decisiones las tomamos de manera emocional en neuromarketing es un estudio de comportamiento de una persona a la hora de tomar una decisión de compra y la primera como dice el miagaro o bueno de las primeras que el 93% de nuestras decisiones de compra son impulsivos no sabemos realmente por qué comprar el por qué con el por qué tocamos con el acentito de la semana es como contar una decisión vale mirar los datos a todos se nos olvida a todos se nos olvida ahora si nos cuentan una historia recordaremos esos datos más de esta historia porque está demostrado que nuestro cerebro cuando empieza a contarnos una historia se activa y hace que prestemos mucha más atención y se queda en nuestra memoria lo recordamos más que se ha robado científicamente ahora me diréis uy además no me gusta contar una historia bueno a ver no es obligatorio pero a quien se le dé bien escribir también un poco y además y además bueno que podéis pedirle un poquito de ayuda la GPT pues si solo nos va a hacer una cerca de bien si vosotros no le metéis toda la información que usted usa ahora si le podéis pedir a su GPT una vez que habéis redactado habéis puesto bueno lo que hemos dicho antes qué hacéis cómo lo hacéis el beneficio las motivaciones incluso a vuestras aficiones porque en una entrevista de trabajo también nos van a preguntar cuáles son vuestras aficiones vale y queda un poco por decir no pues a mí me gusta el cine la lectura que se nos un poco de pasión por algo no sé me gusta como lo hago me encanta el ténis o yo que digo no cada uno lo que le guste bueno luego a su GPT que podéis pedir me metéis esta información y le decís que os lo agradece por un tono profesional o que os lo cuente tengo una historia porque no a ver probar diferentes formas y la que más os guste después vamos a entrar ya en el linker vale en el perfil de linker bueno este es mi perfil pero bueno aquí os he hecho un resumen luego os he hecho un resumen para que sea la presentación con los diferentes apartados que los he dibujado para que bueno vayáis apartado a apartado y sepáis cómo os he visto bien mirad vamos a empezar por la foto de perfil fundamental una buena foto que estemos sonriendo porque es que nadie quiere ver a nadie a alguien triste tenemos que sonreír y tenemos que ir vestidos de forma profesional vale como iríais a una entrevista de trabajo claro yo soy cocinero bueno podrías poner el cocinero en linker pero si no quiero decir no podemos aparecer por una camiseta con el pelo con la coleta que luego cuando los ven en persona no reconocen porque normalmente esto ocurre o sea quiero decir por la foto de perfil los tienen que reconocer los tienen que reconocer os recomiendo que el fondo sea listo que no distraiga ¿por qué? porque lo que se trata es de que se queden con nuestra cara no ponen fondo que había detrás que aparecía piolín y en lugar de que se queden con nuestra cara se queden con piolín ¿vale? bueno cuidarla y serla con un fotógrafo mejor porque esta foto no es que está en linker es que hace un punto de los buscadores y va a quedar por ahí vale seguimos con las imágenes tenemos aquí el valor ¿vale? y una imagen vale más que mil palabras mirad cuando entren en nuestro perfil tienen tres segundos para saber porque es el tiempo que os van a dedicar ¿eh? no os van a dedicar más si no pasan a nuestro perfil porque hay miles tienen que saber ¿qué hacemos? ¿dónde trabajamos? ¿en qué sector lo estamos trabajando? todo eso en tres segundos y esta imagen este banner nos puede ayudar ¿vale? por lo tanto recomiendo diseñar un banner que lo podéis hacer con una herramienta que se llama Canva ¿lo conocéis? Canva.com fantástica ¿eh? para levantar a ser diseñadores para hacer una buena creatividad bueno pues con Canva además se obtiene diferentes plantillas una foto que conecte y que esté con vuestra profesión si trabajamos en el sector de energías renovables una foto de energías renovables si trabajamos en el sector de ingeniería industrial pues no sé o en marketing ponen una foto relacionada con el marketing si trabajamos en servicios humanos pues ponen una foto con personas porque trabajáis con personas ¿no? en esta imagen además podemos poner por ejemplo un eslogan una frase célebre que ayude a transmitir un poco esos valores que hablábamos antes por ejemplo en Google usáis frases célebres sobre esto y con una frase que os estáis identificada por eso podéis ponerla también o bien en la puerta B o en el bar o no o no queréis poner el texto no pasa nada si estoy trabajando con una organización incluso podéis poner el logotipo en la empresa ¿por qué no? ¿vale? ahora es un esorviatorio y es con ideas pero si queréis resaltar bien después aquí lo primero que va a aparecer es la empresa donde estoy trabajando ¿vale? ya aparece en la cáncer por lo tanto me titulo algo hasta que ponga ese nombre de la empresa y aquí debajo que tenéis que poner el máster que estáis haciendo en Google que es el último que estáis haciendo ¿no? y el más actual porque os deja si os metéis en editar en educación dentro de todo lo que habéis estudiado os deja decir que podéis ver la carretera ¿vale? después nombre y apellido y a ver yo en España los españoles siempre os digo que pongamos los dos apellidos porque no os imagináis la cantidad de gente que puede haber con el mismo nombre y primera apellido ¿vale? en otros países a lo mejor solo utilizáis o tenéis la costumbre de utilizar a lo mejor solo un apellido ¿vale? no pasaría nada siempre y cuando os metáis en el gustado y miréis si hay mucha gente con vuestro mismo nombre y apellido si no ponéis dos ¿vale? porque dificulta aquellos que tenéis nombres compuestos me llamo María Jesús y poned m.jesus si alguien busca poniendo María entero y Jesús no puede ser nada así que cuidad con las nombres compuestos utilizar el que a ver como se llaman normalmente por supuesto pero esto de verdad que dificulta mucho las búsquedas después bueno yo en mi caso habéis visto que detrás de mi apellido he puesto estrategia marca personal y no voy a hacer también ¿vale? a ver esto solo lo recomiendo para aquellos que tengáis un negocio o si queréis atraer clientes ¿por qué? porque a mí cada vez que me mencionan en LinkedIn a la hora de mi nombre sale a qué me dedico y que estoy trabajando que asocie mi nombre a lo que yo hago si yo os digo la palabra la marca Volvo de coche ¿qué es lo primero que se viene con la coche? seguridad y si os digo la marca Apple innovación diseño tecnología eso es lo que estoy trabajando yo a mí LinkedIn no me permite meter la palabra ni que a mí no fue pero bueno lo he puesto debajo lo he puesto debajo el petal LinkedIn pero al final yo lo he puesto en la marca personal sobre todo que utilizo LinkedIn como digamos plataforma para todas las formaciones que yo doy pero bien estrategia bien lo importante la ciudad y el país ¿vale? esto que caros es importante bueno nos tenéis aquí que en Madrid pero a lo mejor vivís en Alcobenda en Móstoles en Majadahonda yo digo Majadahonda pero no suelo poner Majadahonda porque cuando alguien busca una experta en LinkedIn y la busquen Madrid vamos a Madrid lo vamos a en Majadahonda por lo tanto ponemos la ciudad principal y si es otro país lo mismo ponemos la ciudad principal ahora estáis aquí para una de vosotros es de estar aquí pero queréis trabajar en otro país o en otro país ¿qué país? ¿tos míos? ya estáis aquí donde queráis trabajar ¿por qué? porque es muy difícil precisamente para a lo mejor para un trabajo resulta que yo me quiero ir a trabajar a París pero como queréis ir a Madrid ay perdón 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 es que estoy con la alergia estoy con la alergia y he forzado mucho la voz estas últimas semanas y me está pasando factura a ver si con el caramelo se me pasa bueno vamos bueno información de contacto aquí no o sea quiero decir añadir un email por supuesto el email con el que os recomiendo que el email con el que se cree el perfil sea un email personal no corporativo no se me ha finais la candidatura que me ha llamado Berta que no tengo he perdido el acceso a mi perfil porque lo dieron con un email corporativo dejaron de trabajar en una empresa dejaron de tener acceso al email corporativo y han perdido el perfil de mi cliente no pueden hacer nada vale y nos permite meter varios email vale o sea imaginaros que si yo no sigo que sea visible el invento para ti perfecta añadir al email que se lo permite el email podemos tener dos y además entrar con el próximo email vale bien el titular el titular del email tenemos 240 carácteres aprovechar todos los espacios porque es el primer sitio donde va a mirar el algoritmo del email a veces conocéis lo que es este en verdad el funcionamiento orgánico una página web ¿no? trabajar las palabras claves por las que no se buscan para llegar a que no se encuentren en cuenta por lo mismo ocurre en LinkedIn si no tenéis las palabras claves adecuadas el algoritmo se va a afuera y no aparece en la tienda así que fijaros eso es importante ¿y qué son palabras claves? o cuáles son las más importantes son todas las relacionadas con usar protección con vuestro sector herramientas asociadas a usar protección y las hay ¿vale? y cuantas más y cuantas más repitamos las palabras tan importantes mejor nos va a posicionar en el algoritmo pero además podemos hacer más cosas por ejemplo resonanzar la URL quitando todos esos numeritos que aparecen y ahí podríamos añadir una o dos palabras claves pero fijaros una de las cosas más importantes y que la mayoría de la gente no sabe que es el tema de los idiomas en el perfil ¿vale? hay gente que combina y mezcla el español con el inglés pero en el perfil no tenemos que hacer el perfil es un único perfil pero podemos cancelar a todos los idiomas que queramos y eso nos va a posicionar muchísimo mejor y voy a explicar por qué porque mirad le interning distingue la interfaz de tu ordenador es decir que si mi ordenador lo tengo en español me va a mostrar los perfiles que estén en español si mi interfaz estuviera en inglés me mostraría los perfiles que están en inglés si yo solo tengo el perfil en español no apareceré en las búsquedas de quien lo tiene en inglés o vos son ingleses o porque es un departamento de recursos humanos que resulta que bueno que no está aquí en España o porque quiere tu ordenador en inglés que hay gente que no apente ¿vale? en las búsquedas también incluyen los idiomas es decir si yo meto palabras claves en español buscará perfiles que lleven estas palabras si las busco en inglés buscará perfiles que tengan esas palabras en inglés por lo tanto si tenéis el perfil en español y en inglés tampoco bueno y si domináis algunos del idioma pues fenomenal traducido ahora lo tenéis que traducir vosotros no no lo traducéis bien ¿vale? pero bueno el traductor es paralelismo bonito pero bonito yo utilizo DELP DELP funciona fenomenal este es y nos han utilizado un sistema de interna mira arriba a la derecha ahí efectivamente espera voy a ver mira ya lo tenéis a ver un momento mira yo como ya lo tengo en dos idiomas a mí me aparece aquí el editar añadir idioma seleccionamos el idioma imaginaros selecciono el alemán me vuelvo a pedir el nombre pero pues si lo quiero traducir al alemán ¿vale? y aquí debajo si os fijáis aparece mi titular pues si lo quiero ir traduciendo a ver yo os recomiendo que lo hagáis en un documento de Word copiar y pegar porque no sé de los primeros a mí me ha pasado más de una vez que luego pienso que le daba a guardar lo he guardado y se me ha borrado todo ¿vale? y desde aquí le damos a crear perfil y en el momento que ya creéis el perfil ya os repapé de las diferentes partes si no lo tenéis en añadir sección aquí encontraréis todas las partes del perfil que no tenéis abiertas todavía porque no las habéis rellenado nunca ¿vale? entonces cuando no encontréis algo ir a añadir sección y aquí buscamos ¿vale? por ejemplo aquí es recomendado pues tenéis añadir elementos destacados licencias y certificaciones proyectos cursos en añadir cursos aquí es para poner los cursos cortos ¿vale? en educación se suele poner se pone universidad y máster ¿vale? añadir recomendaciones bueno luego no me quiero adelantar bueno ya que bien continuamos con el perfil bueno aquí tenéis el análisis donde podéis ver las impresiones apariciones en búsqueda visualizaciones del perfil mirad quién visualiza vuestros perfiles porque si no os han invitado a comentar es interesante que vosotros os indicéis si a mí os interesa mirad el acerca de que os hablaba antes es este a ver no me deja de vender más para darle a actualizar nada es curioso no me deja mirad si le doy a editar no 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 si eso lo hago en el chat no sé porque está fallando la plataforma mirad todo esto es lo que tengo en mi perfil ahora ahora ya parece se estaba tardando a ver mi perfil de LinkedIn está orientado a generar negocio vale para mi propia empresa que soy yo porque lleva mi propio nombre o sea que si buscara trabajo a ver hay cosas muchas cosas que las cambiaría ¿no? mirad tenéis también el apartado destacado que como veis tiene bastante visibilidad ¿qué podemos poner en destacado? mirad si le damos al más nos permite añadir una publicación y destacarla añadir bueno un aneflete un artículo añadir un enlace por ejemplo los que estáis trabajando poner la página web de una persona que estábando por lo menos ya lo tenéis abierto porque si tenéis abiertas todas las secciones del perfil LinkedIn nos va a dar un 30% más de visibilidad ¿vale? bueno en actividad en actividad aquí podéis ver todos los contenidos de cualquier perfil ¿vale? nosotros pinchamos aquí mostrar todas las publicaciones aparecen a ver estas son las mías pero es que si entonces vosotros las veis igual que yo aunque yo esté ahora mismo haciendo el perfil ¿vale? ¿vale? vale después tenemos el apartado experiencia mirar en experiencia es muy importante si la empresa tiene página de empresa porque si no tiene página de empresa en LinkedIn no hay manera no hay manera de enlazar con el logotipo y que nos conecte con las personas que da esta empresa os recomiendo que os aseguréis y para eso ¿cómo lo hacemos? mirad si yo le doy al más y le digo añadir puesto bueno me va a pedir que esquiva algo en el campo cargo y aquí y aquí el nombre de la empresa mira si yo pongo EURES hay que seleccionar la abajo para que me coja el logotipo si no tienen página de empresa no la podemos hacer nada en experiencia lo normal es hablar no, no agregalo con experiencia profesional tienes que ponerlo es mejor ponerse algo que no poner nada porque si no van a empezar a decir tengo aquí un año dos años en blanco pero estoy casi trabajando vale hasta los trabajos en práctica se ponen todo se coloca toda la experiencia y sobre todo mira lo que le va a interesar a la persona de recursos humanos ¿sabes qué? ¿qué les he aprendido en ese trabajo? y al final es que el estudiante trabajaba en el socorrista o cuidando niños pequeños ¿qué has aprendido? ¿qué has aprendido? eso es lo importante porque todo tiene mérito todo tiene mérito de verdad que lo tienen en cuenta los logros destacan los logros si pueden ser en tanto por ciento se entienden muchísimo mejor lo primero en experiencia yo lo que os recomiendo es que primero hable de la empresa porque si trabajamos en Coca-Cola que todo el mundo conoce en Coca-Cola pues es bueno pero si trabajamos en una empresa más pequeñita yo os recomendaría que me hicieras un párrafo pequeño sobre describiendo a que se dedique esa empresa y luego habláis de vuestro nivel de responsabilidad de lo que hacéis de vuestros logros de lo que habéis conseguido de lo que estáis haciendo vale seguimos el apartado educación lo mismo importante estar logueados porque fijaros en el apartado educación cada uno de vosotros cuando aquí ponéis que estáis en EUL haciendo un máster os está conectado con todas las personas y todos los alumnos que han estudiado en esta escuela de negocios y esos son nexos de un miedo que hace que nuestra red se amplíe tenemos cosas en común porque imaginaros que le vais a mandar un mensaje a una empresa y ver vamos a una persona y le bueno que queréis que bueno os gustaría trabajar en esa mesa necesita que mirar y decir ah no mira a mí no estoy llegando en EUD perdón en EUD ¿ya tienes algún común para empezar una conversación? os voy a poner un ejemplo bueno Miguel Ángel a mí me encontré conmigo me contacto con Miguel de esta vez pero también doy clases en Udima y en el centro de estudios financieros y ¿sabéis cómo conseguí empezar a trabajar ahí? ya por la hora le mandé un mensaje al presidente mi madre y nena no me fui a CPD al presidente resulta que el presidente trabajó buscar la marca personal entonces bueno pues le mandé me saca conmigo yo había sido antigua luna hace mil años de dirección económica ciudadana y bueno le mandé un mensaje le dije conmigo soy antigua luna y me encantaría me gusta bueno pues me contestó me contestó y me recibió y además bueno es la suerte que como le gustaba usted el tema de la marca personal y todo esto luego he dado muchas conferencias y charlas con él yo soy tímido ahora hay mucha gente que no paga ni caso pero que no paga ni caso ni dinero no paga ni caso Y mejor que eso. Claro, me entiendo en la frontera. Claro, porque tú puedes conectar con cualquier persona que esté en cualquier espacio del mundo. A ver, LinkedIn es una constancia que tiene una cuenta. de Microsoft, LinkedIn. Quiero decir, ninguna app puede competir con una persona tan grande como Microsoft, quiero decirte. O sea, que LinkedIn es una participación, ¿ya? Sí, es que tú intentas desarrollar una app y te va a costar muchísimo poder conseguir o reconciliar LinkedIn y ya sabes de los reportes y que ya tienes el respaldo de los dinero, porque, claro, estamos hablando de un gigante. Claro, estamos hablando de una empresa muy grande, como un tipo de empleados de todo el mundo. Quiero decir, intentar copiarles y hacer lo que hace LinkedIn, bueno, o intentar algo parecido. Taremos vistos a la red social. Gracias. 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 Estrepes. Vale. Gente que ha trabajado con vosotros y que se está hablando. Es evidente que nadie os va a hacer una mala recomendación. De otras cosas porque si no no la vais a aceptar y no la vais a poner. pero nadie o no la hace porque, a ver, si yo no quiero recomendar a alguien que realmente no me parece por el motivo que sea pues no le escribo la recomendación me hago la loca y punto pero, ojo, no la conozco a mi gente que me ha reído en la célula ¿cómo puedo ganar de su trabajo si no te conozco? entonces al final es importante porque yo siempre digo que mira, quien tiene una empresa tiene un negocio, hay que pedirle recomendaciones a tus clientes porque esas personas son las que están avalando su negocio y tú, claro vamos, están avalando tu forma de ser, cómo trabajas ¿no? bueno ¿cómo conseguimos posicionamiento y visibilidad? compartiendo contenidos es la única manera si quieres posicionarte como un experto en tu sector comparte contenidos comparte conocimientos comparte lo que tú sabes tenéis que hablar de lo que vosotros sabéis de lo vale, no me falta hacer un ni un experto para poderlos hablar de algo contar vuestra opinión porque eso es realmente lo que nos interesa saber si queréis visibilidad de todos contenidos porque si todas las semanas compartís al menos un contenido conseguiréis estar en la mente de la gente y pasaréis de desconocidos a conocidos un poco activos también conseguís visibilidad interactuando con los demás en las comunicaciones de los demás vale dejando comentarios dejando un like compartiendo publicaciones de otras personas eso también es negativo y es verdad visibilidad bueno el networking de verdad convertir vosotros mismos con vuestros contactos a ver ahora mismo ¿estáis todos conectados en Linkedin? ah bueno menos más ¿no? ¿se ha conectado entre nosotros o entre nosotros? no bueno estáis todos de vuestra clase bueno invitaros para conectar porque eh necesitáis seguro estoy segura que necesitaréis ampliar vuestra red de contactos con lo cual eh y sobre todo ¿por qué? porque vais a mantener el contacto a lo largo de los años y la vida de compañeros no puedo asegurar y os podéis encontrar el día de mañana dentro de 10 años o de 15 y ayudamos a las personas que conocemos porque es lo que sabemos hacer la mayoría de la gente ¿sí? así que cuidar y cultivar y trabajar todas nuestras relaciones pero es lo largo de toda nuestra trayectoria profesional porque o sea habirán muchísimas fuerzas pero muchísimas fuerzas y bueno con esto ya hemos terminado no sé si tenéis alguna pregunta ¿sí? te estás jugando con él pero no trabajando ahí hola una cosita de mi experiencia personal yo trabajo con Instagram y estoy trabajando a cualquier experiencia personal pero me pasa que en Instagram uso una abreviatura de información que no ves Natalia pero en Instagram me voy a mojar entonces todos se conocen por nada no he hecho todavía el enlace pero me gustaría hacer ¿será que es mejor poner el nombre de concreto en la tarea o ¿qué hubo que pasa en tanto que se va a seguir con la tarea? ¿interesa que te relacionen con Instagram? lo ideal es estar con el mismo de todas las redes sociales para facilitarme la vista de la tarea de la tarea entonces estoy en LinkedIn y podría ser en Natalia entre paréntesis hay una opción que se permite y te dice si tienes un apodo que en este caso sería Nati podrías ponerlo y te aparece sí que es importante porque si aquí en el trabajo todo el mundo te llama Nati y tú pones Natalia y te buscan por Nati y no lo pones no te encuentras por lo tanto yo sé que lo pondría otra cosa es que mira como ejemplo a raíz de esto yo tenía una tienda que me contrataron en un despacio de abogados y una de ellas era incluente en Instagram pero en un mundo que no tenía nada que ver con la abogacia con lo cual ella no lo tenía relacionado en LinkedIn y para nada y lo sé que tienen nosotros separados ¿vale? si nuestro nombre me hizo porque no tienen de las relaciones y lo teníamos separados si ese es tu caso porque no sé qué actividad tienes porque es lo que está tan amenizado por eso lo digo que si te beneficia para LinkedIn bien pero si no te beneficia porque no está ligado a la actividad profesional manténlo separado yo tengo un trabajo paralelo que es un trabajo mercadero y soy profesora universitaria pero el más reciente como profesora y he notado últimamente que perfiles que está apuntando profesora a mí pero no el mercadero pues ¿qué hay en este caso? oye si te aparecen las dos congresiones congresiones y te aparecen claro esas palabras que te posicionan porque si estás buscando congresiones y tú 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 vas a aparecer en tu institución ¿vale? porque no te importa y no te importa no te importa si a lo mejor no te interesa o no pues no pasa nada si quieres orientar tu perspectiva a generar negocio ¿vale? tienes que ponerlo muy claro en el acerca de cómo puedes ayudar de servicios o qué es lo que hacen ¿vale? el beneficio que tú aportas y posicionarte como aceptora porque fijar ahora desarrollas una opción y empiezas a voltear súper exigente ¿por qué? porque estás súper informado porque tienes la información al alcance de la mano tenemos que posicionarnos ya como accesores y estar adelantados y sabes todas las tendencias además del mercado porque este cliente te lo va a apuntar pues tú cuenta todo eso desarrollalo en tu titular destácalo ¿vale? si lo de profesor no te interesa no lo pongo a hacer en el titular ya parece en tu experiencia si es por un tema de algoritmo porque porque quien está buscando no está certificando lo suficiente ¿me entiendes? porque si yo estoy buscando una profesora de inglés pues pondría profesora de inglés ¿no? si pongo profesora te van a hacer miles de profesores virtuales ¿sabias? gracias ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿más preguntas? hola ¿por qué me da mucha vergüenza yo por ejemplo tenía contenidos me da mucha vergüenza publicar sobre lo que hago hay miedo por el ser público es muy normal es muy normal pero usted hizo tuvimos esos resultados sí pero cuidar datos no te da mucha porque ya no trabajaste ahí ojo que cuidar ayudar facilitar no puedes facilitar información en una empresa en la que tú has trabajado que ya no trabajas ¿me entiendes lo que te he dicho decir? pero sí puedes en qué proyectos es participar en publicar algo sobre esto sí pero cambia algo cambia para que no te puedes decir nada cambia la relación por decirlo de alguna manera pero cuenta esos proyectos que has hecho sin dar datos que no están públicos es más allá de que la empresa no tenga que publicar otra es que la empresa no puede decirte tampoco nada es algo a pesar de que sea un tema privado es lo que te quiero decir si no son temas privados que te quedas en un lío no tienes por qué ni historias ni que te guste y después otra que me afectó a ver es como la participación en en publicación contribuir a esto es para conseguir el título de top voice liderazgo en la temática que quieras eso se consigue comentando todos los días en tres artículos y después de dos meses linkedin te conté este título pero en el momento que dejas de publicar un día o dos te lo quito porque al mismo arrastrado por lo cual ha llegado un momento que yo misma he dicho ¿qué estoy haciendo? son artículos generados por inteligencia artificial y nos está pidiendo que comentemos sinceramente o sea lleva un momento yo misma me he cansado y he dicho o sea estoy dedicando aquí un tiempo ¿para qué? ¿para que me pongas el título de top voice? que espero poder conseguir cualquiera que esquiva todos los días y además utilizando un tablet ¿por qué te? última pregunta lo de por ejemplo si estamos haciendo el master o el master todavía no es momento o por lo menos para finalizar no lo tendría que poner en la fecha lo tienes que poner ya lo tienes que poner ya hay que poner la fecha de inicio y la fecha de fin no pasa nada en la parte que vos decías por ejemplo en educación lo tienes que poner en la educación pero en la parte que se escribiste o busca de ingeniería clínica y ahí también te voy a poner el video sí aparte ¿qué parte te recibes en la descripción? o sea en la descripción y abajo está tu inscripción sí el titular ahí también lo puedes poner si quieres pero claro a ver resumiendo porque como tenga el título del master si no te ocupa todos los carreros bueno muchas gracias vale me ha salido a mí mucho que prefieres tanto las libras para en español la titulación en inglés no más si se pueda financiar todos los contenidos en inglés aunque la titulación en español es la titulación en inglés o la empresa sea en español pero se refiere con los contenidos tuyos la familia puede saltar el link que traduce los contenidos según cualquier cosa tienes traducción vale o sea que quiere decir si tú quieres contarte el profesor en inglés que habla inglesa y les pueden darle a ver traducir y o puedes combinar una publicación en español y el profesor en inglés puedo yo combino yo soy profesora y tengo mi empresa y pero voy a parecer igual o dependiendo con o para las 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 todas las van a ayudar para que te encuentres porque ya hay gente que se va porque es que tiene el sorteo el sorteo Miriam del 1 al 48 ¿no? si 24 no 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 a ver ¿quién quiere dar un número? imparcial no imparcial no no es es imparcial perdóname ¿cómo te llamas? Héctor Víctor venga Víctor el 16 16 1 6 7 del 16 que a lo mejor no lo sé yo Marina si se ha ido lo hacemos otra vez Marina Melina Vázquez agua pues nada bueno pues muchísimas gracias un aplauso y pues te lo tenéis y lo tenemos en próximos seminarios el próximo año pero es para explicar lo entienden de los que quieran venir muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos